Laki, Quispe, buen día, periodista quechua, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Bien, un placer tenerte por aquí, por la Patagonia. Una experiencia formidable la de ustedes, mujeres indígenas, que además de tener que ver con la comunicación, tiene que ver con recuperar y asumir una identidad, ¿verdad? Así es, recuperar nuestra identidad cultural fue un proceso muy, muy, muy largo para algunas que nos hemos encontrado en este camino, en este proyecto para concluir con un medio de comunicación y productor audiovisual y así poder crear un espacio para aquellas mujeres que están en ese proceso o que están buscando, o que se cuestionan, o que andan sin conocer su identidad cultural, sin asumirlo, sin reconocerlo, porque hay mucho silenciamiento y hay mucha asimilación. Y esto, bueno, lo hemos vivido así desde que nacemos, desde que vamos a la escuela, no reconocemos nuestra identidad cultural a la mayoría que estamos viviendo aquí en la urbanidad. Laqui, yo quería compartir tu testimonio porque en el caso de nuestra Patagonia lo que se oculta es por allí el lenguaje, la historia, pero no lo exterior como en el caso de ustedes que lucen vestimentas, colores, típicos de otros pueblos originarios. Aquí en la Patagonia, más allá de algún atuendo, algún adorno, en el caso mapuche o tehuelche, no hay vestimentas tan coloridas. Y el testimonio tuyo me asombró porque ocultan las polleras, por ejemplo, típicas de las mujeres quechuas, ¿no? Sí, así es. Sí, la pollera es un símbolo de la cultura quechua y aquí muchas veces no está visto usarlo habitualmente en la cotidianidad, en el día a día, no está visto. Sí, por ahí en zonas más comunitarias. Aquí en Buenos Aires hay zonas que se viven en comunidad y que son exclusivamente de la colectividad boliviana, la colectividad peruana y por ahí hay, en esos lugares sí, ahí se permiten, digamos, estas mujeres, digamos, usar sus polleras, usar su cultura, a diferencia de otras mujeres que por ahí están viviendo en zonas en donde no están acompañadas por su comunidad y deben dejar de usar estas prendas que son de su cultura, por el racismo que hay, por la mirada, por las palabras, por el insulto y por eso muchas veces cuando se realizan manifestaciones aquí por algún evento que tenga que ver con los derechos indígenas o con alguna lucha política, social, se lleva, se lleva la indumentaria, se llevan los instrumentos porque es resistencia, son símbolos de resistencia que habitualmente no se usa en lo cotidiano, algunas quizás sí, pero en general no y son en esos momentos que se manifiestan y se reclaman con la cultura. Claro, inclusive uno observa, Laki, que aquí se utiliza, no se utiliza las prendas que identifican a un pueblo, a una nación y cuando se viaja a otro lugar sí se las utiliza, eso también es muy común y te muestra cómo se oculta la propia identidad a partir de esta discriminación o racismo que se observa. Una de las etapas más crueles en la vida es la de la etapa de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Allí también me imagino yo, Laki, lo que es la discriminación y el racismo hace que mucha gente oculte esta identidad de pueblo originario, ¿o no? Así es, sí, tiene que ver también con ciertos cuidados para la familia a la no exposición, ¿no? De no exponerse a esa violencia que hablamos de insultos, hablamos de golpes y tal vez cuando mencionemos esto de las palabras y de los insultos quizás las personas que lo ven no lo comprenden como un racismo que provoca hasta la muerte, ¿no? Porque me ha pasado que he contado esto de que he recibido el racismo a través de los insultos, de las palabras y lo minimizan, lo ven como algo que, bueno, no es tan importante. Pero por estos insultos murieron, murieron, fueron asesinadas personas como el caso de Marcelina Meneses que fue expulsada de un tren, de un vagón con su guaguita, con su hijita, con una bebé. Entonces, bueno, al grito de boliviana de mierda, india de mierda, entonces decimos que estos insultos no son insultos, no son simplemente palabras, sino que tienen una fuerte connotación de odio y lleva a estos casos, ¿no? A la muerte. Y te hablo de Marcelina Meneses para tirarte un caso, pero hasta hace poco, hace dos años, se suicidó una niña, una niña de nueve años, cansada de estos insultos, cansada de que le digan india de mierda, bolita de mierda, y que le cuestionen su acento, que le cuestionen su cultura, y bueno, lleva a estos hechos, ¿no?, del suicidio o del asesinato. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Buenos Aires, estamos hablando con la periodista quechua Laki Kispe. Laki, en el marco de esta necesidad de tener una voz propia, de acompañar y ayudar a otras mujeres que están también buscando su identidad de pueblo originario, también con la profesión y la vocación de comunicar, se va construyendo Telesisa, que además recuerda a una mujer del pueblo aymara que participó de las luchas coloniales, ¿verdad? Estamos en el marco de la Semana de la Declaración de la Independencia en la Argentina. Sí, así es. ¿Cómo nace Telesisa? Sí, bueno, Telesisa nació luego de un proceso de tratar de construir medios de comunicación, logramos por fin reunirnos con algunas mujeres con las cuales coincidimos en la necesidad de poder tener un espacio en el que podamos comunicar con la propia voz y cuidar la información, porque fue justamente en el contexto del golpe de Estado en Bolivia que aquí nos llegaba información, cierta información que no era revelada en los medios del país, ¿no? Entonces nosotras decíamos que, bueno, existe un cerco mediático, claramente existía y nosotras podemos generar un espacio para trabajarlo en red, para sumar fuerza porque había medios comunitarios, medios alternativos que empezaban también a empujar, digamos, para visibilizar los hechos de racismo que estaban sufriendo el pueblo allá en Bolivia. Entonces nosotras dijimos, es el momento, hay que hacerlo, hay que construir un medio de comunicación para las voces de nuestros hermanos y hermanas que están aquí, que están sufriendo el dolor del racismo de allá, de las muertes, que iban día tras día en represiones, en manifestaciones, en las luchas, iban siendo asesinados y asesinadas a las mujeres, se les cortaba las trenzas, se las perseguía, se las golpeaba, entonces eso pegaba muy fuerte aquí en la comunidad y eso nos empujó, nos empujó. Y fue el momento también de la reivindicación de nuestras guerreras, ¿no? Bartolina Ciza fue una luchadora, una guerrera que se ha levantado mucho su nombre en las manifestaciones, en las marchas, las mujeres la han reivindicado y también fue un momento para la reivindicación identitaria, atacar la huipala, asumir la identidad indígena que no se lo veía, no se lo nombraba, ¿no? Antes del golpe de Estado, tampoco se lucían las huipalas en las casas como sucedió en ese contexto. Entonces, bueno, todo estaba, el escenario, digamos, nos empujó a que podamos crear un medio de comunicación y que no sucedió antes porque no estaba en estas condiciones, ¿no? De fortaleza, de empoderamiento. Además, el entender, Lucky, la vida, la comunicación social con esta necesidad de no tener una mirada, una concepción binaria, de incluir a las disidencias, de ser una propia disidencia, de mostrar estos otros mundos que están en este mundo, de enriquecernos, compartiendo multiculturalmente nuestra realidad, esa mirada absolutamente necesaria de ustedes como mujeres, de ustedes como mujeres indígenas. Cuando uno te nombra periodista quechua, ya no te sorprende tanto como hace unos años, ¿no? Es fuerte, te digo que es fuerte, porque hace, yo tengo más o menos unos 11, 12 años más o menos en la calle tratando de cubrir con hechos sociales, hechos políticos, con mi cámara, tratando de llevar, también con mi celular, tratando de llevar esas voces de todos los que se manifiestan, y he pasado por medios de comunicación alternativas y autogestivas, y he visto muchas veces el racismo naturalizado, y el no reconocimiento, y también situaciones en las que no te pagaban. Entonces, bueno, te dabas cuenta que hay una estructura, ¿no? Me empezaba a dar cuenta de que esta estructura racista estaba bastante naturalizada en estos espacios, y yo no me encontraba, no me reflejaba en los medios comunitarios de aquí, la mayoría todos blancos, blancas, están integrados por personas blancas, en su mayoría, y bueno, sentía que no eran espacios seguros, hasta el día de hoy siento que no son espacios seguros, porque una se enfrenta con esas diferencias, se enfrenta con esa desigualdad, ¿dónde? ¿por qué mi cuerpo? ¿por qué mi voz no valen? como el resto. Y esto de todo el tiempo ubicarte en el rol de colaboradora, y nunca buscar salir, ubicarte en otro lugar, ¿no? Que, obviamente, reconociendo todas esas herramientas de formación que vengo trabajando, no solamente desde el diseño gráfico, que, bueno, que yo me gradué en la Universidad de Buenos Aires, sino también mi formación en comunicación social. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, me enfrentaba día a día con esas... Con esas... Situaciones. Con esas situaciones en las que yo veía que mi cuerpo representaba una persona que por ahí valía menos, o que me daba cuenta que los espacios, los roles, estaban reservados. Por ejemplo, quienes eran periodistas, generalmente estaban, estaban, encontrabas personas blancas, y... ¿y dónde están, digamos, nuestros cuerpos visibles? ¿Por qué no están visibles? Porque siempre tenemos que estar detrás. Detrás y... Y siempre... En roles muy... Inferiores. Claro, discriminados. No de empoderamiento, digamos. No de empoderamiento. Claro. Porque muchas veces se habla del periodista como el rol de empoderamiento, ¿no? A diferencia de otros roles. Entonces, bueno, ¿por qué no se me reconoce? Entonces, bueno, me cansé, me cansé y dije, bueno, hay que crear el propio medio. Basta de quejarse, basta de andar con las penas, ¿no? No, sino que tratar de transformarlo, ¿no? De buscar la forma de proponer y crear. Porque, bueno, así es como me han enseñado algunos docentes que han pasado por mi vida y que han sido esto, digamos, me han dado estos consejos, ¿no? De evitar cuestionar tanto y mejor optar por hacer y construir, crear, ¿no? Laki Quispe, periodista quechua. La última preguntita. Tenemos aquí en la audiencia muchas mujeres de pueblos originarios en nuestra Patagonia. Básicamente, mapuches, descendientes de tehuelches, pero básicamente del pueblo mapuche. Mucha mujer que está en la comunicación social, en la poesía, en la literatura. ¿Cómo pueden hacer para sumar su aporte a Telecisa? Bueno, en principio buscarnos en nuestras redes sociales. Allí van a encontrar nuestro contacto y pueden comunicarse cuando quieran. Nosotras estamos construyendo un espacio también para que se integren, para que conozcan, para que nos conozcan y se puedan sumar a esta construcción de medios de comunicación. Como somos un medio que ha nacido hace muy poco, hace más de un año y medio ya, y estamos en una etapa en la que la seguimos construyendo y la seguimos fortaleciendo. Nos falta mucho para que estén todas las condiciones dadas para que el medio pueda funcionar como debe ser, porque nos falta un montón. Nos falta un montón y estamos tratando de llevarlo adelante con la autogestión. Hay que disfrutar ese proceso de que vaya creciendo. Nunca termina el proceso de crecer, Laki. Vas a ver que si uno disfruta y milita ese proceso, nunca termina. Laki Quispe, te agradezco muchísimo. Un abrazo inmenso. Gracias por haber participado de nuestro programa.